... Millones de musulmanes viven los últimos días del mes del Ramadán... ...y el Papa Francisco ha querido enviar un mensaje... ...en el que alienta a extender la educación... ...para promover el respeto mutuo entre cristianos y musulmanes... ...en su mensaje el Papa explica... ...cómo su patrón San Francisco de Asís... ...fue un ejemplo a seguir con sus invitaciones... ...al diálogo entre las dos religiones... ...el Papa dijo que el diálogo se basa en enseñar... ...y promover el respeto por la otra religión... ...especialmente a las generaciones más jóvenes... ...en su mensaje el Papa expresó además su sufrimiento... ...por los ataques a líderes religiosos... ...y a los lugares de culto... ...cada año el Vaticano felicita a los musulmanes... ...al término del Ramadán... ...sin embargo el último Papa que firmó personalmente... ...este mensaje fue Juan Pablo II en 1991.